Los avances científicos a la hora de la carrera para descubrir lo que es una vacuna contra el COVID-19 en todas partes del mundo lo hemos hablado, desde lo que pasa en China, desde lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Europa, lo que sucede en Norteamérica, con cada uno de los profesionales venimos hablando en esta edición latinoamericana del Explorador. Ahora bien, vamos a ir a la República Argentina porque entre tantos usos de drogas hay una en particular que se llama Ivermectina. En general se usa para antiparasitario animal, pero dicen, los que saben, y de eso vamos a hablar, los científicos, de que puede ser justamente una droga que permita también combatir al coronavirus. Esto es así, Césica, hay más desde Rosario, República Argentina. Muy buen día, ¿cómo estás? Hola, Horacio. Buenas tardes para ustedes, para todos. ¿Cómo están? Bueno, es cierto, ¿no? Nombres que nos empiezan a ser frecuentes en estos días y que no conocíamos y no teníamos ni idea lo que era la Ivermectina, por lo menos no la habíamos escuchado nunca nombrar con este nombre genérico del fármaco, ¿no? Por eso es que decidimos entender un poquito de qué se trata toda esta cuestión en el camino hacia una posible cura contra el coronavirus. Bueno, muy bien, y vamos a hablar con un especialista en esta materia del CONICET, del director del Centro de Investigaciones Veterinarias de Tandil, Cibetán, que es el doctor Carlos Lanuce. Doctor, buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias a ustedes por convocarme. Es importante en estos tiempos que corren de pandemia poder explicarle a la sociedad y a los televidentes las cuestiones técnicas que hacen a cómo la ciencia trabaja en búsqueda de soluciones, de soluciones para controlar el COVID, en el marco siempre que el objetivo de largo plazo es la vacuna. Claro. Pero mientras tengamos la vacuna es necesario probar alternativas terapéuticas, se llama esto, o sea, agentes químicos que pudieran de alguna manera frenar el desarrollo, la evolución del virus que produce esta pandemia. Seguro. ¿Sésica? Doctor, bueno, mencionábamos, ¿qué es la ivermectina y por qué es la protagonista en estos momentos? Bien, la ivermectina es la protagonista, digamos, yo diría que es, yo soy un farmacólogo, nosotros hacemos farmacología, y la ivermectina es un protagonista de muchísimos años, yo diría de más de 30 años. ¿Por qué? Porque es un fármaco muy potente como antiparasitario, utilizado en medicina veterinaria y también en medicina humana, esto es importante aclararlo, es un fármaco muy seguro, disponible en las farmacias para uso en humano, para el control de los parásitos, tanto lo que se llama externo, parásitos o ectoparásitos, o parásitos internos, aquellos que viven en el intestino. Ese fármaco que tiene, digamos, características farmacológicas muy particulares, que en nuestro grupo de investigaciones aquí en Tandil, en el Cibetán, hemos estudiado por más de 25 años las propiedades farmacológicas de la ivermectina, siempre pensando en controlar parásitos. Lo que sucede es que es un fármaco que tiene lo que nosotros llamamos un fármaco de acción pleiotrópica, que quiere decir que tiene distintas alternativas, por distintos mecanismos puede tener otros efectos. Y en los últimos 5 o 6 años se había ensayado bastante sobre la posibilidad de que la ivermectina iniba la replicación de algunos virus, incluido el virus del HIV, el virus del Zika, del dengue, y hace un mes atrás hubo un grupo de la Universidad de Melbourne en Australia que demuestran que en condiciones de laboratorio, esto es in vitro, donde hay variables muy ajustadas, es decir, un cultivo de células infectadas con el virus, al cual se le agrega la ivermectina, y en dos días inhibe totalmente la replicación del virus del COVID. Eso es el punto de partida, digamos, de una iniciativa que hoy tiene una escala nacional importante y también en el mundo, digamos, para poder testear ese efecto in vitro, llevarlo en vivo a condiciones de pacientes infectados. ¿Por qué se aprovecha esto? Bueno, básicamente porque somos varios grupos de investigación en Argentina que tenemos mucha experiencia con la ivermectina. Entonces se conformó en los últimos 20 días lo que se llama un consorcio científico multicéntrico para poder explorar en un ensayo clínico controlado el eventual efecto de la ivermectina en pacientes infectados con el COVID. ¿Cómo se haría esta exploración, doctor, que usted menciona? Porque hablamos de un medicamento que es de uso animal, que también usted mencionaba, que se utiliza también en seres humanos, pero ¿cómo es la técnica de testeo para ver si anula esta posibilidad de contagio, y la facultad de contagio tan fluido que tiene el coronavirus? Tenemos que tener un ensayo con pacientes que cumplan ciertas condiciones, que van a recibir el tratamiento, que van a hacer un seguimiento para ver cómo evoluciona la carga viral, para ver cómo evoluciona la concentración, la cantidad de ivermectina que tiene la sangre de esos pacientes en forma circulante. Es decir, vamos a hacer un seguimiento para ver qué respuesta se obtiene. Esto es importante marcarlo porque, a diferencia de otras estrategias que ustedes han escuchado y que la gente conoce, la ivermectina, la idea es probarla en una fase muy temprano de la infección viral, alrededor de cuando empiezan los síntomas. ¿Esto es por qué? Porque nosotros creemos que por el tipo de acción, la ivermectina, más que matar al virus, lo que hace es bloquear el transporte del virus en el interior de la célula. Doctor, ¿se está haciendo prueba con pacientes infectados con COVID-19? Sí, sí. El ensayo clínico que estoy relatando es un ensayo que comienza, digamos, comenzó la semana pasada, esta semana ya se reclutan pacientes, se reclutan pacientes que tienen que estar infectados positivos, COVID positivos y que estén en los primeros cinco días de síntomas, en la etapa temprana. ¿Cómo hacen para hallarlos? ¿Cómo hacen para reclutarlos? Para reclutarlos, bueno, esto se hace en varios centros hospitalarios en Buenos Aires, donde, digamos, hay pautas que deben cumplir esos pacientes, o sea, no pueden tener otro tratamiento en marcha, tienen que tener un buen estado de salud, no tienen que tener fallas renales, ni problemas hepáticos, es decir, una serie de criterios de inclusión para que participen del ensayo. Esto es, un paciente que va a un hospital, en este caso hay dos o tres hospitales que ya están reclutando, que va a un hospital que tiene positivos, se le consulta si quiere participar del ensayo, obviamente tiene que firmar un consentimiento, esto está aprobado por un comité de bioética, está aprobado por el Ministerio de Salud, está aprobado por el ANAMAT, es decir, estamos haciendo un ensayo clínico con el rigor científico, para que los resultados que se obtengan en cuatro, cinco, seis semanas, tengan validez científica, es decir, tengan la solidez estadística, decimos en ciencia, para que sean resultados válidos. Doctor, yo de mi parte le hago la última, este trabajo de investigación, por cierto, ya en prueba de humanos, ¿lo están haciendo exclusivamente en la red nacional de científicos o están compartiendo todo este conocimiento con otros pares suyos del resto del mundo? Porque mencionaba al principio de esta entrevista que somos pocos los que tenemos acabado conocimiento de esta droga en particular, ¿se refería en el orden local o se refiere al orden mundial? Bueno, la verdad de la cosa es que me refería al orden mundial, debo decir algo que no quisiera pasar por vanidoso, pero mi grupo de trabajo, nosotros somos los líderes mundiales en el conocimiento farmacológico de la ivermectina, fundamentalmente lo que tiene que ver con la ivermectina en los animales, en animales. Pero también tenemos vasta experiencia farmacológica de la ivermectina en un sur humano, y parte del grupo que se conforma a este consorcio que encaramos este ensayo clínico, justamente es la gente con la que hemos estado trabajando con la ivermectina como antiparasitario en humano. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy en el mundo hay algunas iniciativas aisladas para probar la ivermectina frente al COVID. De esos ensayos, la mayoría de los ensayos registrados en un sistema norteamericano que registra todos los ensayos clínicos, la mayoría son, y hay poquitos, hay unos 4 o 5, probando la ivermectina en forma coadministrada con otros fármacos. El nuestro es el único ensayo clínico con la ivermectina como único agente, único agente químico para probar en la etapa temprana. Doctor, ¿y en cuánto tiempo se puede pensar en tener novedades respecto de todo lo que se está trabajando? La verdad es que en tiempos de pandemia todo es más rápido de lo que habitualmente es. Yo te diría que en menos de un mes hemos conformado un consorcio científico multicéntrico, hemos generado un proyecto de investigación, ese proyecto ha recibido financiamiento de parte de la Agencia de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hemos logrado esto, la aprobación del protocolo clínico y el ensayo ya está en marcha. Nosotros creemos que de acuerdo a la velocidad de reclutamiento de pacientes, o sea, a la intensidad que se puedan tener el incorporar pacientes al ensayo, es muy probable que en 4, 5, 6 semanas tengamos algún resultado preliminar para comunicar. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Un gusto, un gusto charla con ustedes. Igualmente, Ceci, igualmente. Así tenemos entonces un poco de esperanza, por lo menos para descartar o para afirmar que puede existir un inhibidor que es una droga altamente conocida desde hace muchísimo tiempo y que los investigadores están analizando ahora si podemos llegar a utilizarlo en los seres humanos para combatir el COVID, ¿no? Exactamente. Bueno, y hay que esperar entre 5 y 6 semanas, dijo el doctor, y los que tienen ivermectina en los campos para los animales y demás, déjenla ahí, que no va a ser la misma, es válida la aclaración que hizo el doctor. También, sobre todo para esta zona, ¿no? Donde el agro es tan importante. Un beso grande. Muchas gracias, Césica. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.